anti roles licenciados doctorados y expertos en rol tengo un vídeo que me han pasado recordad que me podéis pasar por mi disco ahí tenéis un canal de reacciones en el que me podéis pasar los vídeos que quieres que comentemos aquí en directo este es uno de los que me han comentado bueno tengo que decir que este chico me ha pasado muchísimos vídeos he pasado muchísimos vídeos también me ha abierto privados quejándose de otros servidores mucha gente de abrir privados quejando quejando y queriendo que yo exponga las cosas que os hacen otros administradores aunque yo que sé que os intenta hackear o no sé qué este chicos yo no soy el punisher del roleplay vale yo no me voy a meter en movidas y no voy a ir de justiciero con cosas que en principio no me incumben si tenéis que dar a conocer cosas y hacerlas públicas las hacéis vosotros si por lo que sea llegan a mis oídos y me parece interesante comentarlos en directo lo comentaré pero yo no voy a ir exponiendo ni publicando datos ni cosas ni movidas que ya no estén públicas en internet que no me incumban porque son meterme en unos fregados acojonantes que no os siente mal que os diga que no os voy a comentar esas cosas en esta ocasión alfredo andre que es el que me pasa este este clip está esta obra también dicen que le han le han baneado de algún servidor también te digo alfredo con todo el amor y el cariño del mundo vale sin ánimo y lucro si has abierto tantos reportes como vídeos me has me han dado veo normal que se hayan cansado y te hayan baneado porque con todo el cariño mundo me has mandado como 150 mil vídeos 150 mil la de cosas que te han pasado la de cosas que te han pasado el caso es que vais a ver un día normal de role play esto es un puto gas empieza el vídeo coche pone volando una ambulancia policía gente corriendo coche volcados la guerra oye hijo de un tío con un pavo agarrado peleándose contra un tío no hay un voz es el caucho hecho role play puede ser eso idiota insultándose otro se mete ahí en mitad de la pelea ya hay muertos por el fondo por el fondo ya muertos pero porque tengo madre pareces pareces un mono report señores pegando con un cuerpo encima ojo el título del vídeo es reporto unos antiguos después el garaje central y el señor fundado quería intentar hackearme mi pc como coño llega de este caos a la situación de que el fundador quiera hackear el pc a este mucho a este muchacho que vamos a ver bueno ha reportado a la gente pegándose la gente sigue pegándose de hacer eso tío atropellándose acaban de pegar de la moto dios mío role play puro tíos role play puro y duro esto va a ser un servidor serio de rol el coche de choque más gente pegándose y este mensaje subliminal nos vemos licenciado como y este mensaje para el futuro como sabían que iba a aparecer aquí twitter nos vemos licenciado esto esto va para nosotros como también para car cual cual atravesando la cuarta para el manuel es la cuarta para esta gente sigue entrenando puñetes a ver cuándo aparece el and la 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 si yo quiero sacar mi auto tampoco voy a entrar no sé si el GTA Barcelona por la noche claro, es que da miedo da miedo quitar la pantalla un momento porque te pierdes todo te pierdes todo por Twitter preguntando ¿quién conoce a Javier? bueno, no está tocando ¿un coche de fantasía? no sé si pedí contexto es que es que joder qué caos, tío vamos a ver vendo armarios eh, ojito dentro de este caos le carga el hombro esto está bindeado, ¿no? esto está bindeado dudo que dentro de este caos se hayan puesto a rolear eso vamos a ver vamos a ver si llegamos al momento en el que aparece el fundador y le quiere hackear esto que estás escuchando ahora es una sala de soporte señor que gran ambiente laboral se respira que gran ambiente de juego que amistoso todo se respira en esta unidad jajaja jajaja la gente está espacuándote todo ¿quién toca a ese? jajaja ya está tío no, pero no dime por qué ¿cómo te ponen a tu barrio que tienes que utilizar otra, tío? ¿no te lo digo más de ese? a ver, activa el micro vale hola ya estoy ahí se estaban amenazando ya yo creo que era el staff o algo, eh estaban ahí amenazando jajaja jajaja yo no soy Charlie yo soy Andrew, tío yo no soy, eh perdón ¿señor? ¿eh? hola ahora, ahora el soporte ¿me escuchas? eh, hola ah, sí aquí está, ¿no? ah hola hola hola, hola dime, dime ¿se escucha? hola, ¿qué tal? sí, coméntame ahora ah, te comento, vale te comento, vale lo que pasa es que en GC un señor estaba cangando en el cuerpo y pegando con otro vale vale, un segundito un segundito y el 7 lo limpias ahora vale ¿qué has dicho? ¿qué has dicho? ya, dime ¿qué pasa? coméntame ¿lo limpias ahora? vale, un segundito un segundito y el 7 lo limpias ahora ¿qué es esto? ¿qué es esto? no entiendo nada ¿qué está pasando en las casas de la gente? ¿qué quiero elegir el puertesor de esto? ¿qué multiverso estamos viendo? el 7 lo limpias ahora ¿qué cojones? vale ya, dime ¿qué pasa? coméntame ya, tranquilo vale, te comento de nuevo vi un grupo de gente como, no sé y yo dije ¿pero qué está pasando en garaje central? antes se voy a poner mi y uno me cargó y el otro no sé qué pasó yo no sé, tío yo no sé qué pasó aquí pero uno estaba muerto y le estaba pegando cuando estaba muerto o sea, le cargó y el otro le estaba ayudando no sé cómo se dice eso pero bueno pues eso básicamente pasó y pues no sé todo fue una locura así te lo digo no sé ¿y ahora? hostia, espérate me atiende el staff le muestro el vídeo hasta que viene lo raro me dice que abriera mi Windows ¿cómo? lo raro es que me cambió de tema por completo porque no me entendía nada encima supongo que me mintió ¿qué? espérate, espérate, espérate espérate, espérate llegamos a la mitad de este caos y viene un giro de guión acojonante me dice que busque algo en Windows y yo estuve completamente confundido encima no es casualidad en realidad no supe qué decir solo tuve que decir que sí pero ya me di cuenta qué quería hacer ¿qué? ¿está? me quería intentar hackear mi cuenta de Windows siendo fundador nunca me imaginé que quería tomarme por sorpresa les pongo toda la parte donde me dice todo eso ¿qué es? debes saber a ver qué es lo que ha pasado en ese error, ¿vale? ¿qué dice? ¿qué dices, André? ¿André? ¿me lo puedes dar, por favor? ¿y la música épica ahora de fondo? ¿qué pasa? tu idea de Windows no de Fiverr ¿pero por qué me pones esta música ahora? este vídeo cada vez es más surrealista este vídeo cada vez es más surrealista que me van a poner todo el copyright que me van a poner todo el copyright pero espera esto tiene un copyright de tres par de cojones ¿no? ¿o no? no, parece que no parece que no igual es ¿pero por qué me pones esta música de fondo en un vídeo en el que se supone que tenemos que escuchar al admin intentando hackearte no me entero no, escribir para buscar no sé por qué me he imaginado a alguien en su casa con esta música de fondo limpiando semen del suelo cuentas de usuarios en escribir arriba, arriba, arriba ahora la quita ahí cuentas y usuarios claro ahí no hay tiene que salir un muñequito como un maniquí de ¿qué? de tiendas de ropa moderna de tiendas de ropa de estas modernas que hay que solo que tienen las cabezas así más redondas ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no tan cuadras como los maniquíes de las tiendas de ropa antiguas ¿por qué tienes que ir a tu cuenta de usuario de Windows? y los de ahora se fabrican como así como en un nylon así son bastante redondos la verdad ¿no lo encuentras? estás poniendo cuentas en vez de cuentas ah pero bueno tengo una cuenta o tampoco tengo tanto ahí ves dale ahí no sé eso es como una bandera así estilo maniquí para robarle la idea y poder acceder al PC los que llevan los maniquí muchas veces puesto ahí no es no tiene no tiene no tiene Windows ¿tú qué tienes? ¿qué tienes? ¿Linux? no, no yo tengo Windows 11 pero hackeado ¿me entiendes? ¡ah! vas a ser denunciado por Microsoft ¿cómo vean esto? ah hackeado no te puedo ayudar Andrés claro no tendrías ID ¿vale? no tienes ID o sea en ese sentido lo que lo que te pasa en el servidor es que hay los jugadores que tienen el Windows con licencia nosotros lo que hacemos es que tienen como una protección ¿vale? una especie como de escudo IC en el server ¿vale? ¿qué? ¿qué? ¿algún experto algún licenciado o hacker me puede explicar qué está pasando? ¿qué? ¿qué tiene que ver la ID de Windows dentro de un servidor? ¿qué? porque tiene una protección un escudo ¿qué? ¿qué? tienes que mandar en este tema tienes que mandar el reporte IC ¿vale? para que te puedan entender ¿vale Andrés? sí, sí vale, vale no sé tío yo vale gracias a ti igualmente por venir ¿vale? vale, vale estaba reportando a una administradora y a una administradora y supongo que sea eso bueno, aquí ya son conjeturas pero bueno al menos no me deje engañar poco a poco ya me doy cuenta gracias por ver el vídeo me he quedado loquísimo me he quedado loquísimo ¿qué ha pasado en este ¿qué ha pasado en este vídeo? ¿qué ha pasado esto es oro? te hacen anti-roll reporta paga el Windows ladrón ¿qué ha pasado? a la próxima que te reporten te van a pedir la cuenta de la cuenta bancaria te van a pedir la tarjeta la fecha de caducidad de la tarjeta y la idea que viene detrás ¿vale? porque eso te viene como a modo de protección en la cuenta de tu personaje para que no te puedan no te puedan hacer anti-roll a ver, activar el micro vale hola ¿qué ha pasado? hola dime, dime ¿se me escucha? hola el GC vale, un segundito un segundito y el semen lo limpias ahora vale y el semen lo limpias ahora terminamos este vídeo con esta gran frase que nos dio el roleplay dios mío dios mío que puto caos todo que putísimo caos tío y yo que estoy pensando en abrir un servidor semi-rollplay sin administración ¿lograré que sea más caótico que algo así? dios mío o sea es que oh dios mío habría que hacer un emote con esa frase como lo de Auron hostia yo creo que eso es baneable si me banearon por tener Denny cojón calvo yo creo que si poco de motes semen me lo banean ¿podría probar el servidor en la calle community? hoy no voy a entrar a servidores paul pero próximamente próximamente dios santo yo creo que se lo decía la novia no sé me da igual a quien se lo diga tengo a quien se lo diga está con el micro abierto en una sala de soporte de un servidor de roleplay y en mitad del caos sale eso ya sabes todo el mundo con licencia original de windows y el servidor un servidor sin administración te van a cambiar por el lomo y terminarás reventado te van a cambiar por el ya veremos ya veremos ya veremos eso es lo que me he propuesto y eso es lo que quiero llevar a cabo eso es lo que quiero llevar a cabo chicos a ver voy a re